Yo finalizo ratificando e informando que el día domingo en una coordinación entre los tres niveles del Estado el nivel central, nuestro gobierno presidido por el hermano presidente Lucho Arce el nivel departamental a través de la gobernación y el nivel municipal a través del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra se tiene previsto hacer una gran movilización local para combatir esta epidemia que nos está golpeando como es el dengue y esta movilización se va a repetir en todos los municipios que sean necesarios donde los índices de infestación larvaria y obviamente los casos de esta enfermedad como es el dengue estén en un nivel de alerta de manera que nuestro gobierno también está tomando todas las medidas y la movilización necesaria para combatir esta enfermedad y obviamente combatir al vector No sé si tienen algunas preguntas antes ¿Cuánto es el tema que va a estar desplazado? Por favor, ¿qué es la pregunta? De parte del Ministerio de Defensa estamos hablando entre 4.500 y 5.000 personas que vamos a movilizar como Ministerio de Defensa donde están incorporadas nuestras Fuerzas Armadas que van a movilizar 4.500 efectivos militares Yo voy a pasar primero a nuestro alcalde Fernández Alonso